Atención, Plan Insular de Emergencia COVID-19 del Cabildo de Fuerteventura. Desde el 16 de marzo se han activado una serie de medidas para la protección de la salud de las personas, soporte a la actividad económica y políticas sociales. Ayúdanos a llegar a cada hogar, autónomos y pymes. Consulta las medidas en materia de asistencia sanitaria, reparto de alimentos, transporte, asistencia a turistas, educación y muy en especial las de atención a nuestros mayores y dependientes. Frente a la violencia de género, llama al 016, el teléfono que no deja rastro en tu factura. Síguenos con atención en cabildofuer.es, redes sociales o llámanos al 928 86 23 12. Difúndelo, porque ahora más que nunca, Fuerteventura es una.